Música Querido lectorado, Revuelo Mucho causó en semanas pasadas la instalación de una nueva antimonumenta en la Ciudad de México llamada La Glorieta de las Mujeres que Luchan, propuesta por las madres y mujeres activistas que se denominan antimonumenta Vivas Nos Queremos. Ellas, madres y mujeres que han tenido que convertirse en activistas e investigadoras que exigen justicia para sus hijas, víctimas de feminicidio, simbolizaron esta emergencia nacional con la instalación de la primera antimonumenta en Avenida Juárez, frente al Palacio de Bellas Artes. Esta segunda antimonumenta la instalan en La Ex Glorieta de Colón, en un pedestal vacío, vacío que ellas resignifican con la silueta de una mujer con el puño en alto, representación de todas las que no se cansan y siguen luchando, acuerpando dicen, resistiendo a la impunidad. Recientemente, y ante el aumento en este crimen y el de la desaparición forzada, se unen a ellas en esta antimonumenta, las madres buscadoras de hijos desaparecidos, las madres y padres de los 43 normalistas de Yotzinapa, las mujeres indígenas y las defensoras. Similar al memorial del Zócalo, pintado y lleno de flores sobre las vallas que cercaron Palacio Nacional, hoy, esta antimonumenta se encuentra cercada también, sí, con los nombres de las madres de feminicidio, de las mujeres periodistas, de las buscadoras, de las históricas. Reivindicando su lucha y su derecho al acceso a la justicia, las madres de feminicidio estuvieron pintando nombres y hablando a este país indiferente. Entre las mujeres que luchan se reconocen los nombres de Araceli Osorio, de Irina Buendía y de Lorena Gutiérrez, entre otros. Hay que destacar en esta semana a la señora Lorena Gutiérrez, quien luchó por seis años y al fin consiguió que su niña Fátima Bariña obtuviera justicia. ¿Quiénes, sino las madres y familias, luchan, alertan y hacen visible la urgencia de justicia en este México feminicida y violento? Querido electorado, así las cosas, yo considero necesaria la permanencia de esta nueva antimonumenta en la Ciudad de México. ¿Y tú? ¿Quiénes, sino las madres y familias,